La manifestación en contra de una persona que es de otra zona, hubo abrido el cable, supuestamente para una arenera, entonces está haciendo daños ambientales. Entonces, por lo tanto, nos reunimos acá, pero ya vamos a tener denuncia formal contra este señor, Hugo Agustín Figueredo Marecos, es la responsable entre unos cuantos, cinco personas de trabajo a ver, acá tengo que realizar cuatro trabajos, un motocerrista, machetero, que es personal de la zona, lastimosamente. ¿Hoy estoy cada vez? ¿Hoy estoy cada vez? Apea Uyapu y queipe el día jueves 27. Y varias conversaciones lo recogen de acuerdo a que nos oí la Apea Uyapu, pero al final, con mucha prepotencia, hubo Uyapu y queipe. Entonces, por lo tanto, me ha reunido y todas las compañías a Oyapu y queipe de acuerdo, y vamos a hacer la firma de la gente para hacer una denuncia formal ante la fiscalía mañana martes. ¿Pero no hay nadie de acuerdo? No, no, no hay nadie de acuerdo. Nadie está de acuerdo. Ninguno estamos de acuerdo. ¿La Apea Uyapu y queipe de acuerdo hay instalada la arenera o la caja en la Apea Uyapu y queipe de acuerdo? Las dos cosas. Uno, el daño ambiental lo ha ocasionado. A segundo, la arenera. Y rechazamos rotundamente. No vamos a permitir que quede bien claro. Y ya... ¿Mato ya para personas extrañas? Uno es una persona extraña, no es de la zona. Y vino con mucha prepotencia. Nos quiere respetar a la gente de acá de la zona. ¿Sin ningún documento? Y sin ningún documento. La vez pasada, yo llamé al intendente de Coronel Martínez, Carlos Miguel. ¿Qué es? Entonces le llamé y le pregunté por teléfono si él va a estar a conocimiento de esto. Y me dijo, sí, estoy a conocimiento. Y está habilitado. Yo le autorizé. La palabra textual del intendente. Yo le autorizé. Ah, sí, andé a autorizar su intendente. Sí, sí, se ha autorizado. A un mapote, dice. A un mapote, dice. A un mapote, dice. Bien, claro. Bien conducto. No vamos a permitir. Y nos vamos a bajar la guardia. ¿Cuánto hay en base de raja fundida? Muy, ¿qué es? ¿Cuánto hay en base de raja fundida? ¿El campo? ¿El campo comunal? A orilla del río Teicuremi. ¿A pepepe y curulacan? Crui, fulacan. Crui, fulacan. Fulacan. Crui, fulacan. Crui, fulacan. Entonces, fulacan. La pesca jajahuaco. Aquesa. Entonces, no hay otra gente. De otro lado, allí está la arena. La arenera está un guaypaco a consolar. Claro, está un guaypaco. ¿En qué no hay mejor agua? Vinimos a mirar y encontramos esta deforestación que ni siquiera pasó por la Junta. Ningún permiso, ningún documento que le avale a ellos para que puedan hacer esta deforestación. Supuestamente se quiere instalar una arenera aquí. Por la Junta no pasó ninguna... Ni un documento, ni un pedido, nada por la Junta. No sé si por la Intendencia pasó o el Intendente autorizó. Eso ya ni siquiera nos enteramos. Según los pobladores, el propio Intendente habría autorizado ingresar a esta gente aquí. Ay, si ellos se enteraron ya de eso, entonces quiere decir que autorizó, ¿verdad? Pero la Junta no pasó nada. Pero la Junta no pasó nada. Ahora, ¿qué se necesita para poder instalar una arenera? Si o si tiene que pasar por la Junta el pedido. Tiene que pasar por la Junta y la Junta tiene que autorizar también este medio ambiente. Claro. Que tiene que autorizar para que se haga la deforestación, principalmente como hicieron hoy. O sea, ¿no sé qué día hicieron esto? Sí. El jueves. El jueves, dice. Y tiene que pasar por la Junta sí o sí y por el medio ambiente. Ahora, ¿cómo aconsejar también se va a realizar algún tipo de denuncia en la Junta? Y ahora yo le pido a la gente del monje, ¿verdad? Que haga su denuncia al medio ambiente y que haga una nota a la Junta a comunicar un poco todo esto. Porque, y al internet también, sí, es que ellos todavía no comunicaron, ¿no? Que haga su denuncia al medio ambiente y que haga una nota a la Junta a comunicar un poco todo esto.